Ya estamos aquí, en Oaxaca, en este extraordinario lugar de identidad nacional, de diversidad cultural. Me comentan que cambió el lugar del centro de convenciones al Hotel Fortín. El acto será a las cuatro de la tarde. Ojalá puedas asistir a escucharnos para escuchar nuestra propuesta sobre la reconciliación que necesita el país. Para seguir profundizando la vía democrática y para continuar con este cambio de régimen que inició nuestro presidente Elencio López Obrador. Ahí nos vemos.